Bien, esta es una conferencia de prensa, resultado de trabajo conjunto de PROM Perú con los gobiernos regionales y el empresariado turístico regional para promover el inicio de la celebración de la fiesta de San Juan. Bien, toda la Amazonía peruana se viste de fiesta para ofrecer lo mejor de ellas, tanto en el aspecto turístico, cultural, folclórico y gastronómico, para dar a conocer un poco más acerca de sus costumbres. Bien, aquí se ha podido ver una muestra muy pequeña de lo que van a ser estas grandes fiestas en todas las regiones. Y bueno, nos han traído cuáles van a ser sus programas, las actividades que han organizado, hacernos saber de que se encuentran completamente listos, preparados para recibir visitantes. La infraestructura hotelera que tienen es bastante amplia, muchos de ellos con conectividad aérea, otros con conectividad terrestre, es decir, se traslada a San Juan a Lima para invitarnos a todos a visitarlos. Por ejemplo, Ucayali tiene un programa muy rico, muy variado, que va desde competencias de motos acuáticas en la laguna de Yarinacocha. Tienen también visitas. Acá hay algo interesante porque están haciendo participar a las comunidades nativas de las festividades de San Juan, para que ellas también tengan la oportunidad de trasladar, de transmitir cuáles son sus tradiciones, cómo viven ellos esta fiesta. Entonces, tienen planeado una visita a la comunidad de San Francisco, a las comunidades chipivas. Lo propio también, Leóncio Prado, en Huánuco, también tiene un programa con festival de gastronomía. Hay pasacalles en todas ellas, realmente es muy, muy variado. Además de ello, Moyo Bamba está celebrando su aniversario en la segunda quincena de junio. También, además de celebrar San Juan, tiene un programa especial. Ahora, todo esto al detalle, con la oferta turística de cada región, la pueden encontrar en www.turismoperu.info, que es la página web de PromPerú. Los invitamos a trasladarse a la selva del Perú. A partir del 15 de junio hasta el 30 van las fiestas. Los esperan.